Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Neverwinter, The Heart of Fire, ¿vale? Bueno, este es un jueguecillo del Dungeons & Dragons, me gustaría mirar un momentito una cosa, ¿vale? Porque el audio está extremadamente flojo, ¿vale? Vamos a darle aquí un poquito de violum, violaden, a tope, ahí ya está, vale, bien, perfecto. Bueno, lo estuve probando, hice un poco de prueba con el personaje este en Twitch Y la verdad es que me gustó bastante, así que creo que voy a rejugar toda la parte esta Por lo que estoy viendo aquí esto de level 70, no sé exactamente cómo va Pero creo que podremos crear un nuevo personaje directamente a level 70 con alguna moneda especial O algún estereoport del estilo, no lo sé. Bueno, creé este personaje, yo digo, un Warlock que, bueno, me gustó, estuve jugándolo y me gustó bastante Vamos a probar alguna otra clase, vamos a ver la intro y todo eso, porque la verdad que está espectacular el juego El juego está gratuito, ¿vale? Como te digo, está basado en el universo de Dungeons & Dragons, así que es todo el tema, digamos, para los que os gusta el Baldur's Gate, ¿vale? De hecho, se puede elegir para que sea tu lugar de origen Está todo el tema de los Drow, que son los elfos estos de Drift o Urden, toda la historia del elfo oscuro O sea, no sé, me parece muy interesante Así que quería traéroslo, porque sabéis que he llevado un tipecillo buscando algún MMO que me llenara Al sentido de que me gustara un poco como estaba orientado La pega que tiene es que está en inglés, ¿vale? Y de hecho, no creo que vayan a traducirlo, ¿vale? Porque si no lo han traducido en todo este tiempo, no creo que lo vayan a traducir Voy a poner el audio del juego como asaquísimo, ¿vale? Yo dejo ahí que lo disfrutéis un poco Bueno, como veis, evidentemente, el tema magia y todo eso es elemento recurrente Y aunque al principio me di un poco la sensación de que iba a ser un gráfico más al estilo Lineage Luego después, digamos que te asombra Por aquí tenemos a Will Smith negro Me asombra porque está el audio como súper bajo en este juego Ahora te voy a subir otro poco, ¿vale? O sea, que no os preocupéis De hecho, iba a resubir el directo que había hecho en Twitch Pero estaba extremadamente bajo y como luego empezó a parte Bueno, pues es un vídeo que no es un vídeo, es un directo Digo, bueno, pues mira, voy a empezar esto Aparte me preguntó Dan Tainer que si iba a hacer serie Y dice así, porque me gustaría, la verdad O sea, me gustaría que le dierais apoyo al tema este Porque es un juego que creo que puede merecer mucho la pena Aparte que ya sabéis, está gratuitito O sea, que si en algún momento queréis jugar alguno conmigo y tal Pues mandadme un mensajillo Y hacemos algunas misioncillas o lo que sea, ¿vale? Porque tengo bastante ganas Ayer se hicieron precisamente para las partidas del Dungeons Que vamos a hacer de las partidas de Roll Se hicieron un elfo pica O sea, va a estar bastante bien Yo este lo entiendo más como un pícaro Más que como un guerrero El personaje este El otro evidentemente es un orcazo Que le está pegando tremenda paliza Le está pegando la paliza gitana Y ahora le voy a pegar una chupadita Mira como chupa Pero casi Me encanta porque tiene ese toquecillo Digamos gráfico Que no llega a ser el de las animaciones Por ejemplo de Blizzard Porque no llega a ese tema Pero sí que este toque está muy bien tratado Aquí está en el juego Para hacer un juego Para hacer un ferox Y luego también se nos nota Que a ver que está 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 Que esa gente está Montada en el dólar Porque son todos Porque son los que llevan Todo el universo De Unions and Dragons En toda su expansión Así que Os podéis imaginar Ahí basta para enterrarlos A todos A todos Todos los que estéis viendo Ahora mismo el vídeo Tenéis el funeral Pago Y ahí como utiliza la magia del juego La he tirado ahí como si fuera la palabra sagrada O alguna historia esta Tengo muchas ganas de avanzar Además en lo del tema del Dungeons De las partidas de rol que estamos jugando Precisamente por el tema de Meterme más también dentro del juego este O sea, tengo muchas ganas Señor orco, te moriste Y eso es como si fuera la nigromante Me parece un poco de reproducción Lo del tema de los dragones Porque es como si fuera la novia de Arthas Estos prácticos En ese sentido me saca un poco la intro No puedo tocar desde aquí todavía Lo del audio Así que vamos a seleccionar cosas Y ahora vamos Al igual que si habéis visto los vídeos De la hoja de creación de personaje Del Dungeons and Dragons Los vídeos que he estado subiendo Aquí tenemos exactamente lo mismo Tenemos los humanos Tenemos luego después lo que serían Los elfos de los posques Los elfos que estos Los sun elves Serían un poco como los altos elfos Tenemos los enanos Los medio orco Los halflings Que son un poco como los hobbits El medio elfo Los tifling Que esto va a ser yo creo Lo que me voy a hacer Porque aunque los draw me molan Tenía ganas de hacerme un tifling Que son estos que son así como demoniejo Porque creo que me pega bastante Con mi personalidad Y luego después por aquí hay otros Que están bloqueados Pero que son como paquetes de DLCs Que están de pago Aparte Pero que bueno Que realmente no es algo que me Me resulte necesario Ahora mismo Así que yo creo que nos vamos a hacer Un mail ¿Vale? Y ahora podemos elegir las cosas Vamos a ver Por aquí dicen los tiflings Bueno Están plagados por una herencia siniestra Los tiflings Caminan a través de las sombras Del pasado de su raza Saborean la oscuridad Intentando escapar de ellas Los tiflings Skatered No me acuerdo lo que significa A través de Faerun La historia ¿Vale? Tampoco es que me importe mucho Especialmente Lo que sí que sé Es que es un demoniojo Y me mola Ya está Eh... Vale Eh... Das... Bueno Provocas un 5% más de daño A los objetivos que estén A mitad de vida ¿Vale? Luego después tiene Nos da 2 de carisma Y además 2 de constitución Y 2 de inteligencia Esto es importante tenerlo en cuenta ¿Vale? Porque como veis Funciona un poco como la hoja de personaje Así que Los 2 de carisma Y los 2 de inteligencia Me darían lugar a hacerme Algo que sea mago ¿Vale? Aparte los 2 de constitución Me vienen bastante de puta madre Porque normalmente los magos Ya sabéis que van a tener menos vida Así que podría salir algo interesante aquí Eh... Vale Iré infernal Dice Cuando recibe de daño Tienes un 10% de oportunidad De aplicar la iré infernal A tu ataque Por 5 segundos Este efecto reduce El poder del enemigo En un 5% ¿Vale? Debe ser como una especie de protección Eh... Vamos a ello Le vamos a dar aquí A continuar Y ahora A partir de aquí Empezamos a elegir El que me hice el otro día Que me gustó bastante Es el... El guardo Este La verdad que está guapo Las cosas como son Eh... Pero vamos a probar Alguna otra cosilla Hemos dicho que tenemos 2 de carisma Y que tenemos 2 de constitución Y 2 de inteligencia ¿Vale? Eso me da lugar Con los 2 de carisma Incluso hacer un paladín Eh... Que estaría guapo Tener un paladín Demoníaco O sea No sé Me gusta como idea ¿Vale? Eh... Luego después también Podríamos tener El Graff Fighter Este Lo que pasa que esto Eh... Aunque tengo los 2 puntos De constitución Realmente para carisma Y para lo que es El otro tema de inteligencia Creo que no me va a servir De mucho No estoy muy seguro Porque no sé luego Después como hacen Las tiradas en este juego ¿Vale? Eh... Es un... Es un MMO ¿Vale? No hay luego después Tiradas ni nada Por el estilo Pero bueno Es un poco Una forma de hablar Y un clérigo De estos Como que no ¿Vale? O sea Pasó enormemente De hacerme un clérigo De este tipo Vale Y el rogue Tío También puede molar En un momento A hacer un rogue Con esto Yo creo que voy a probarlo Vamos a hacer un rogue A ver que tal Mmm... Un picarazo Ahí de puta madre ¿Vale? Y tenemos En las tiradas Las podemos volver a tirar ¿Vale? Y podríamos elegir Si queremos 2 de carisma Y 2 de constitución O 2 de carisma Y 2 de inteligencia Mmm... Evidentemente Si tiro por algo Tiro por carisma Y constitución ¿Vale? Eso lo tengo claro Constitución no me ha salido mucho O sea que podría volver A hacer la tirada Lo que pasa que destreza Si tiene un huevo Así que Me puede interesar Dejarlo esto así Porque los 18 de destreza Me van a venir bastante bien ¿Vale? Esto implica que en un momento dado Voy a hacer bastante daño Así que Vamos a tirar por aquí Tenemos aparte Los 15 de carisma Que están también Bastante riconudos Y lo único Que el wisdom Y el intelligence Se me han quedado Un poco cojos Pero bueno Me puede valer Vale Podemos hacerlo Con un cuerno partido Con los 2 cuernos recortados Y uno a medio recortar Con los 2 cuernos enteritos Y cara como de... Yo que sé Mira que perfil tiene Un perfil griego Cojonudo Vale Este es como el blanquito De turno Que no me interesa Este es el recortado Que hemos visto antes Este mola Porque tiene así como Manchitas y tal Está guapo Este tiene como Los cuernos para abajo No No me gusta Este así Parece un Toraco Más que otra cosa Este es un poco Rollo Hellboy El tema este De... Ah me gustaría Llevarlo bastante enteros Este a lo mejor Puede estar bien Pero no sé Si me termina de convencer Y este que los tiene Todos recortados Pues no Tiene pinta de que le han pegado Tremenda paliza Gitana Así que Me voy a quedar yo creo Con este Aparte tiene Tiene ese careto Ahí como Bastante Tocho Se podría customizar Todo el personaje Pero paso Bastante enormemente Y como os decía Dentro de la zona Podéis ver por aquí Que está Valdus Gate Por ejemplo La costa del dragón Amn Cormith Que estos son todo Neverwinter Vale Como os dije Son todas las zonas Que tenemos Dentro de la Historia Digamos Del Dungeons Al dragón Dentro de las distintas Paridades que hay Entonces yo creo Que voy a coger Por aquí A ver Esos Son reinos De los elfos Aliados Dos culturas humanas Luzkan A ver Nada yo creo que si Luzkan ¿Por qué no? Y un Bounty Hunter ¿Por qué no? Eso La verdad que son cosas Que no me importan Demasiado Igual que lo del tema De lo de la deidad No es algo que me importe Así que Yo creo que Timora Por ejemplo Como Moralín Tío Es Killer Warrior Vale Vale Vamos a poner por aquí Como Esto Esma de los elfos Pero Bastante fuerte Así que Vamos a darle A este personaje Pero yo si puedo Ponerle el personaje Nombre Daeminium Ah Vale No me dejan Porque tiene El mismo nombre Vale Pues entonces Le podríamos poner Daemonium Porque soy una persona No me dejan No hombre Vamos a ponerle Otra cosita Cornudito Y ya está Sigue la aventura Level 1 Vamos a ello No sé si luego Después con el tiempo Se le podrá cambiar El nombre Pero me da igual Vale Si no se va a quedar Como cornudito Porque es un nombre Muy Adecuado Para Para este tipo De personaje Vale Esto se supone Que son las cosas Donde Donde hemos Aterrizado Por decirlo De alguna forma O amerizado Mejor dicho Después de haber tenido Todo el combate Contra la gente Hey ¿Estás bien? Vamos a hacer Todo esto Rápido W.A.S.M.T. Keyes Vale Porque realmente Tampoco Voy un poco Como en pelotas Pero aparte Me sale como un raro Vale Bastante Me gusta Gracias a los dios Cuando Vengo a ver Que se me va a atacar Es la historia Y todo este tipo De cosas Realmente No me importa Vale Me está preguntando ¿Qué te ha traído A Neverwinter En estos tiempos Problemáticos No Y le voy a decir Que no lo recuerdo Vale Gracias Hacer A eso De igual Un poco Oye Yo le contesto Realmente Espera Si Apare en la mapa Para marcar Para Que Hacer Interac Sydney Con Caracter Y Objetos Presa A para abrir tu inventario, doble clic en un objeto para equipar. Presa A para abrir tu inventario para aplicar el botón de la mano y los modos de la mano. El botón de la mano se usa el objetivo de la mano. El botón de la mano se usa el botón de la mano. De acuerdo, el botón de la mano se usa el botón de la mano. Fue un poco más o menos lo que hice el otro día. Vale, señales de vida completado, ¿vale? Completamos la quest y ya está. Venga, me van a dar 5 puntos de experiencia y 4 monedas de cobre, así que vamos a ir. Realmente a nivel de lo que nos van a contar, no es una cosa que me llame demasiado la atención, simplemente pues básicamente lo del tema del combate y tal. Hover tu reticla sobre objetos y enemigos para los target. ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al soldado! ¡Adiós! ¡A mi hijo de la Sánchez, tú fuiste a mi lado. ¡Suscríbete al soldado! ¡Suscríbete al soldado! ¡Suscríbete al soldado! ¡Suscríbete al soldado! ¡Ladio, a mi hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos ojos! ¡Presenta la bomba! ¡Suscríbete al nivel de la que muera! ¡Suscríbete al nivel de la que muere! ¡Gracias por estar sufrida! ¡Me lo medo de tener un buen trastorno! ¡Arcos del campo de batalla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se rompió! ¡Valindra tuvo un Dracolich en nuestro control! ¡Y atacó! ¡No sé cómo se ha obtenido un Dracolich! Pues realmente el resto de cosas no nos importa poco Gásicamente es lo único que ha caído por aquí El Dracolich de este Así que nosotros estamos aquí para pegarle La palita a esta gente Vale, podemos lanzar lagas, que eso mola Porque con el segundo botón podemos hacer ataque como hay distancia Voy a recoger por aquí esto Este hombre está ahí contándonos su vida Y tratando de cerrarlo aquí Si no puede volver al Dracolich Podemos poder destruirlo Y deprimir a la Nindra de un poderoso alineado Bueno, y ya está Bueno, básicamente solo el tema de que... De que viendo esto que podremos encontrar viva, no sé quién Que me da un poco igual, ¿vale? No es una cosa... Ya veis, no se puede hacer el ataque a distancia Y nada, pues simplemente te lo cargas a distancia No te hace falta ni acercarte Lo cual es maravilloso No hay looteo, al menos de momento De lo que son los enemigos, así que... ¡No! ¡No! ¡Dios! Esto está... Vamos para allá... Lo bueno que tiene que nos marca Veis, en el suelo... Todo este... Este reguero que hay como... Como de... brillos Que es, básicamente por el camino que tenemos que ir recorriendo Para hablar con el... Vale, pero es que Narrow... Vale... Lo ponemos aquí... En el barrilete Y ahora ya... Directamente disparan, se cargan a esa gente, todos felices, porque ahora tienen disparos y completamos todo esto. Sleeping Dragon Bridge, el puente del dragón durmiente. Están deslizando del castellano y deslizando el puente del dragón durmiente. Si el puente falle, entrarán en el corazón de la ciudad, protéguenlos, enclave. Me voy a estar en contacto con los verdaderos. Por favor, ven a la puente y ayude a los defensores. Destruyan los soldados que nos han visto antes, o sea, que se abren seguridad. Luego, hablar con Prima y Wilfred. Él te llevará dentro de la ciudad y te mostrará la camino a la pared. Cuidado, estos soldados son más agresivos que los otros que han visto. Tenerife, el enemigo de la guerra, deslizando y desmantelando a tu enemigo. Ah, hay que hacerlo muy cerca de él, parece ser. Joder, está muerto. Así que trae cuenta, como no se gasta a nivel de munición, te trae cuenta de ir atacando con esto y ya está. Y si se te acerca, le das a la Q y a corre. Ahí, ya se te pone en el... Empiezas a repartir y... No sé si este ataque servirá un poco como ataque en área, de alguna manera. Me gustaría probarlo. Vamos a ver si podemos reunir a unos poquitos. A ver... Esperamos un viajecito a este, el otro es en espada. Vale, no, es ataque único. Hubiera estado bien que fuera un ataque en área, la verdad. Me hubiera gustado bastante. Por eso, a ver... Como voy a completar lo mismo que hice el otro día, a lo mejor luego después, para el próximo día, continuo otra vez con el brujo, ¿vale? Porque es el personaje que me gustaría llevar. Pero quería enseñaros esto, ¿vale? Ahoriéndolo, podemos decirle que queremos ir al puente del dragón durmiente. ¡Estamos en problemas! ¡Tenemos que ir a la ayuda! ¡No tapas en cualquier dirección para cambiar de ataque enemigos! ¡No cambias cuando tu stamina se aprende! ¡Estamos en problemas! Perdón. Todos están en problemas. ¡No te quieres pillar! ¡Estamos en problemas! ¡Ahora! ¡Estamos en problemas! de todos los bichos recogiendo objetos, sino que únicamente recogiendo objetos cuando saqueamos cofres y cosas muy sencillas. Luego esta parte tiene una cosa bastante chula, que ahora lo veremos, que es el tema de las competencias y los hits, que ya hemos visto en la creación de las hojas de personajes, pero que aparte de aquí también se aplica. Y eso me ha gustado bastante, y luego después lo veremos. Más adelante, vale, todavía no se, un poquito para llegar a este tipo de cosas, pero, de momento podemos seguir haciendo esto. Vamos a seguir matando, de forma paciente y controlada. De momento no hay nada para recoger ni nada, vale, esto ya os digo que es el tutorial tal cual. Está pensado única y exclusivamente para eso, para avanzar matando cosas. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Por los nueve infiernos! ¿Qué es eso? Pues... es un bicho malo. No hay que preocuparse, pero vamos a hacer una bomba. Vale, se me ha activado la habilidad esta de baño en sangre. Lo voy leyendo todo sobre la mancha, eh. O sea, no he visto nada sobre este personaje, pero he visto que hay una habilidad especial en el otro personaje que también había una. Pero me lo voy a guardar un poco para cuando estemos con... Con el boss, vale, porque es que está a punto de salir. Pero es que os lo puedo hacer ahí un poco... El spoiler saco. Pero quería... quería enseñaros... O sea, quería enseñaros el juego este, por ahí comparecen. Bueno, ahí va, ahí va el puto loco. Espera. Excellent. ¡Vaya, mira! El señor! No! No, no, no. No, no... Ah, sí. No, 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 no... No, 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 no. de vida. Pues no le acabo de quitar la mitad de la vida. Que a lo mejor me dicen que pega esto como cristo. Vale, perfecto. Podemos lootear. Vamos a coger por aquí las cosas. A ver que me han dado. Me han dado por aquí. Vale, el scroll de identificación, que es un poco la explicación que nos van a dar. Identificar otros objetos. Venga, ya está. Yo me puedo poner estas potitas. Y por aquí me han dado un bol de platino. Vale, que dice un bol de platino en oferta, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues vale, pues ok. Me imagino que me serviera luego después para venderlo. La verdad es que el otro día no terminé de averiguar esas cosas para qué servían. Oh no, Wilfred. Ha muerto el personaje del tutorial. Venga, aguanta. Lo siento, Wilfred. Muérete. Ya está. Hasta luego. Lo siento, amigo. Mira cómo me nea el rabo, el colega. Y como veis, esto es el tutorial. Tiene una pinta acojonante el juego. O sea, esto, imaginaoslo ahora a niveles altos cuando tengamos un montonazo de habilidades, un montonazo de cosas. O sea, creo que el juego tiene que estar muy, muy guapo. Aparte, a la hora de jugarlo es muy cómodo. Todas las habilidades y todas las cosas. O sea, que no sé. Voy a probar a subirle un poco más el volumen. Que a lo mejor hasta aquí lo habéis estado yendo bajo. Cabe la posibilidad, ¿vale? Espero que no, pero no puedo hacer mucho porque el juego tampoco es que esté muy fuerte. El enclave del protector. Usted es la megaciudad. Te van a hacer perderme en este sitio. Tiene una pinta de ser esto como en tormenta, básicamente. Saludos, aventureros. Soy Sgt. Knox. La ciudad que te desea agradecer a la gracia. A ver, seguidme. Muchos de los ciudadanos aquí desean agradecerte a ti personalmente. ¡Seguidme! Hemos perdido mucha gente buena hoy. Un caballero que está muy cerca de los muros. No se ha apreciado demasiado cerca de los muros. Ya no he leído el resto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No he entendido mucho, pero no he entendido mucho que el hombre que está bien. El barrio que se destruyó por la rueda. ¡Pues un desastreo! ¡Pues un desastreo! ¡No te vas a dar eso! ¡Hola, aventureros! He escuchado lo que sucedió en la pared. Usted ha parado el Harbinger. Todos te dieron muertos. Nox me ha pedido que te enviárselas para reemplazar a los que perdonan. Afortunadamente no tengo nada fancy, pero al menos están warmes. Vea un vistazo. No tengo nada bonito o fancy, pero al menos son calientes. Mirad dentro del cofre. Voy a mirar porque el otro día os prometo que yo miré dentro del cofre. Y me fui diciendo, yo creo que no he recogido nada. Vale, me voy a coger el basic leather tunic este. No, los pantalones, porque pantalones no tengo. Vale, yo creo que se los ha equipado directamente o no tengo pantalones. O sea, una de cuatro. A ver, le puedo dar a la C para ver la pista de personaje. Ahí deben de ser estos. Ah, deben de ser estos entonces los pantalones. Se ve que te los equipa directamente. No sé, pero no parecían ser esos exactamente. No sé, el otro día me pasó igual y me quedé un poco con la duda. Pero bueno, prosigamos. Sargento Nox, Nick Furia para los amigos. Cuéntame. Oh, parte de esa carga es contratar a un bravo aventurero como tú. Para defenderse de las amenazas antes de lo que sea que haya dicho. Vale. 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 Vaya de drogas. Alexis, digamos. Se ha ampliado en la sala de justicia. Y has probado que sea más capaz. Así que me gustaría pedirle a ti a verlo. Yo le dije a la primera misión. Te voy a dejar a la vault. del tema de la ambientación del sitio no sé si me voy a poder subir aquí no, no me van a dejar, ¿verdad? hubiera estado bien las cosas como son pero bueno, como podéis ver hay una ciudad grande de pelotas y como esto se pueda recorrer entero solamente en recorrer la ciudad vamos a tener ya trabajo lo cual me apetece muchísimo tengo muchas ganas de perderme en este mundo cuando ya sea un poco de mundo abierto porque ahora de momento pues nos están guiando básicamente, ¿no? vale, aquí podemos recuperar vida no hay ningún cofre ni nada así que bueno, vamos a ir para abajo por aquí podemos salir otra vez y salir del almacén, ¿no? sería el vault bueno, más que el almacén vale, tú eres aquel que el sargento no se ha enviado a investigar, ¿no? bueno, me alegro de que estés aquí hemos oído algunos sonidos extraños del almacén o del... que no es almacén, pero bueno, ahora lo pienso uno de nuestros guardias fui a investigar y debería de haber vuelto ahora tengo que guardar la entrada pero te puedo dejar que entres tú, ¿no? encuentra el origen de los sonidos y busca por el maestro del cuartel Otus, ¿no? él sabrá que es lo que ha ocurrido ¿vale? pues venga ábreme la puerta, amigo vault como tal más que... se puede traducir como un... bueno, los vault, de hecho es lo del tema este del juego del apocalipsis este son como un refugio ¿vale? coño, no me salía la palabra joder, estaba ahí nada más que dándole vuelta digo, sé lo que quiere decir ¿por qué no soy capaz? vale, pues ya hemos entrado aquí y ya vemos que por aquí pues hay gente mala desde la entrada era algo esperable estos me recuerdan bastante a los que llevan el pañuelo rojo alrededor de Ventormenta de estos tienes que matar como 500.000 más uno entre todos los distintos tipos habidos y por haber que hay vale, vamos a investigar un poquito por aquí por si acaso miramos alguna cosilla interesante me resulta un poco lento en cuanto a movimiento el personaje porque estoy acostumbrado a moverme con el brujo, ¿vale? y el brujo va como infinitamente más rápido porque tiene una habilidad que ya lo he dicho antes pero bueno, es como una especie de dash pero que me pone tope de cachondo y ahora mismo pues esto es vale, una arañita madre mía, se ha quedado que parece aquí la de... la de alien, ¿eh? vale, y por aquí tenemos cositas, ¿vale? dice y interactúa usando tu habilidad de ladrón, ¿no? o de... de robo, por decirlo de alguna forma pues a ver, nos llevamos esto no sé qué es el... la bolsa esta dice Embrayed the force no sé si se podrá abrir o algo no parece y cuarta vale, perfecto luego he puesto todos esos materiales me imagino que se utilizan para algo de crafteo o alguna historia por decirlo vamos a ello vale, pega bastante el personaje eh, por cierto perdonadme que no he subido al final el sonido vale, voy a subirle por aquí un poco a esto vamos a subirle un poco también al sonido ambiente vamos a subirle también a la interfaz a las voces y a las notificaciones, ¿vale? me voy a dejar únicamente la música un poquito más baja porque ya sabéis estamos en YouTube ya sabéis cómo funciona esto está bastante bien porque te van viniendo atacando de uno en uno y para cuando quieren llegar te los has reventado todos uy, esto parecía una persona, tío y es una rueda vale, ok eh... ahí hay cosas y por ahí hay más gente vamos a recoger todo esto estos son cofres normales y es lo que os digo me gusta bastante lo del tema de que en un momento dado no tienes que... no tienes... vale me han dado el Dungeoning Kit este que es básicamente un kit de... de... mazmorreo, ¿no? y un kit de naturaleza vale vamos a intentar coger por aquí dice utiliza el kit de naturaleza con un 75% de probabilidad joder vamos a darle y hemos conseguido una rosa del desierto Fadeed sería como transparente o algo así, ¿no? vale aquí podemos utilizar el de mazmorreo se ha roto y vamos a probar a utilizar al otro esto yo creo que siempre ocurre igual, ¿vale? porque el otro día creo recordar que me cargué en el mismo sitio el kit también y vamos a probar Nasser que te la has llevado 30 veces ahí estamos perfecto ah mira si que dan pero dan oro solamente pues es la primera vez que creo que recojo oro de esta gente vale por aquí no hay nada más podemos continuar por aquí por el refugio vale bastante bien me gusta lo del tema de tener un ataque a distancia porque te ahorra muchísimo no tienes que estar haciendo ahí un combate súper denso ni nada por el estilo y también me imagino que luego después si esto se combina con otra gente con otros poderes diferentes pues puede quedar muy muy chula las partidas o sea no sé hay roles como muy diferenciados y eso me gusta mucho no sé si aquí también existirá el ataque furtivo de alguna manera que es una habilidad que tiene que tiene el píjaro de esta forma que hace un poco más de daño cuando cuando realizas ese primer ataque a ver cuidado que me está demasiado vale la recuperación de vida aquí no es por segundo por lo que parece o sea te tienes que ir recuperando en en esas especies de hogueras así que vamos a ir teniendo un poquito de cuidado y ya está el ataque vale pero por ahí ha salido como que he bloqueado el ataque podría acercarme un poquito grande ¿verdad? estaría bastante bien para terminar esto vale correctísimo vale y aquí está el cuartel el maestro del cuartel este el maestro el maestro este vale los los nashers se introdujeron en el refugio durante el ataque de valindra al ataque a la de valindra la ciudad están robando la corona de nevervindes en lalas ellos deberían de ir pero dejaron las nashers antes de que llegaran la muerte en la lalas bueno encontrar la muerte no o algo así están luchando contra 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 algo o contra otra cosa abajo ahora he bloqueado los he bloqueado detrás en el en la entrada oculta a las al refugio subterráneo ¿no? hay un una palanca oculta o secreta en el libro en el muro de atrás detén a los nashers antes de que consigan la corona vale pues permanece aquí los pararé vale pues vamos aquí porque hay más cositas que se pueden ir cogiendo vale he aprendido un poquito de lore dice nosotros solamente nosotros estamos por detrás de la corona no toques nada más podremos recoger lootear lootear el resto vale pues vamos para allá abrimos la puerta se abre por aquí el mecanismo y vamos para adentro bueno efectivamente aquí parece que hay algo que está cargando y vamos a ir para acá a curarnos un poco vale se ha desbloqueado un punto de respawn así que entiendo que esto también funciona un poco o bien como instancia de alguna manera que que tiene puntos de puntos de respawn o bien directamente que esté pensado como un como un tutorial también y que haya un punto en el que puedas volver a él y repetir desde ahí venga aquí podemos utilizar también el tema este del como la habilidad del ladrón digamos y podemos seguir por aquí para que hay más zombies y allí hay una dama que está ahí subida en todo alto y ahí vale bueno hemos rescatado a ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Oh, espera! ¿Estás? ¡Eres tú! ¡Oh, tranquilo! Tengo problemas a veces de seguro si estoy en el presente o en un futuro posible. Bueno, es que me da un poco igual. Bueno, básicamente la tía está... Lo que pasa es que nos ha visto como en el futuro, ¿no? En unas visiones y tal. Y bueno, pues básicamente pues... Sí, mis visiones muestran tus acciones, muestran tus acciones, muestran que tus acciones tendrán un gran impacto en el futuro de Neverwinter. Y en toda la costa de la espada. Estoy aquí para ayudarte con ambas y para asistirte en mi propia vida. No, sin detalles ahora. No, sin detalles ahora. He paralizado, ¿no? O retrasado demasiado. Tú tienes que retrasar y no sé que tienes cosas importantes que hacer. Sí, 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 todavía tengo que investigación. Vete por ahí. 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 Arcan skills. Esto no lo puedo recoger. Esto es solamente para brujos. Brujos o magos. Vale, que tienen la habilidad arcana. Y por aquí, pues no parece que haya nada más que recoger. De todas formas, a ver, evidentemente, el luteo que puede haber en nivel bajo, pues no es que sea importante. Así que, vamos a seguir por delante. Vamos a seguir por aquí, haciendo volteretas. Pa' tu casa, amigo. Y... ya está. Mola el sonido de las moscas, ¿vale? Porque, a ver, supuestamente son zombies, ¿no? O sea, a mí me parece un detallito interesante. Vale, a pasar. Ay, por ejemplo, vamos a hacer chillos. Pues sí. Vamos a seguir por ahí, Eddy. ¿Andey? ¡Pista a hacer explanation. Sí. Vete por aquí, ahí va. Yo, por ahí digo... SÍ. Pista a hacerάν. No? Te harán la GU place controla. Tengo aquí la goguera, señor. No sé cómo meditar. No, pero soy mejor que pasa. Te ha clavado toda la flecha En el costaete Vale, vamos a recoger esto Me ha gustado porque se ve el detalle De la flecha clavándose en el cuerpo Eso me parece un detalle interesante Tiene cositas, tío Que me gusta mucho el juego este Vale Esto necesita la habilidad de religión Eso será para clérigos Supongo que baladines también Vale, a ver si hay que poner uno Pero quiero atacarme esto Pero parece que dejan este encarno De una pala Y patatas, perfecto Bien hecho, buen combate Vale, por aquí podemos coger Por aquí esto también Un poquito más del kit de naturaleza Y nos llevamos flor común No parece que sea nada espectacular Pero ok Vamos a continuar por aquí Hacia este lado me imagino Que habrá algo también, ¿no? Ah, puedes ir por los dos lados Pues vamos a mirar por aquí No voy a ser que te manden por este lado Porque haya algo en concreto Que puedan recoger O una estrella de esas Que no parece Lo que tenemos es un combate Y ok Me resulta extraño que Digamos que esta gente Está combatiendo contra zombies Y tal Y como que Vale Zombies Ok Eh, ¿por qué no me recupero? Ah, porque hay gente Entre el canal Imagino Vale Ahora sí Me recupero Perfecto Y vámonos Vale Esto es importante también Tenerlo en cuenta Que no puedo A ver un segundito New daily Power El blood path Que este es el que ya tenemos Y eh, nueva O poder de ataque Que es el ataque Oculto Vale Ese ataque oculto Ese sneak attack Es el que os digo Que es como el ataque Furtigo Vale Que forma parte de la habilidad Dice Incrementa tu Tu velocidad En un 10% Incrementa el cooldown Eh, bueno La La tasa de cooldown De tus poderes En un 20% Mientras que te encuentres Oculto Vale Vale Un segundito Pulsamos el alt Eh, no sé En un momento dado Como tengo que hacer Para mantenerme oculto Oculto O sea No sé Si hay que darle algo Para ponerte en modo Sneaky O algo por el estilo Y aquí tenemos a los ladrones ¡Venga, darte prisa! Y consigue la corona El guardián Estará a punto de venir De animación Vale Pues ahí está el guardián Entra a la cámara de la corona Esta es la cámara de la corona Este es el esqueleto Y este es el guardián De los nueve Vale Entiendo que antes Han dicho lo de los nueve infiernos Así que entiendo Que este será el guardián Eh Referido a estos nueve infiernos También Vale Podemos estar así Todo el día Vamos a ser De Activa Porque amigos Parece que no tienes nada que hacer Contra mi persona Madre mía Que paniza le tengo No sé si habéis sido conscientes De la paliza que le acabas de dar Llega demasiado tarde La corona Pertenece a los Nashers Y se la llevan No sé quiénes son los Nashers Esto Pero me gustaría entrar En algún modo De quien están Exactamente Porque yo oigo Nashers Y automáticamente pienso En que son seguidores Del varón Nashor Y empieza a pensar Que como maten al varón Nashor Se van a llevar la partida O sea Es automático Vale Por aquí Podemos investigar En vez de estar Dice Llevar la corona No Es demasiado Un símbolo demasiado potente Mejor Mantenerla a salvo Por ahora Vale Ok Se wear la corona Es como portar la corona ¿No? Adventures belt Un cinturón CD Que es lo que me habían prometido Por mi misión Y ya tengo Prácticamente todas las partes pudientes Tapadas Así que bastante bien Ya tengo un cinturón Tengo una coraza Y tengo unos pantalones Aunque los pantalones Parece que para este señor No son Y desde aquí Pues creo que ya Nos podemos ir Porque por aquí Está todo hecho Y esto sería un poco El tutorial Lo entiendo Vamos a salir simplemente Un poco A ver qué es lo que nos dejan hacer Por libre Si va a funcionar Todo a base de mazmorras O va a ser mundo abierto En el que vamos a poder Enfrentarnos para ir a cosas O cómo va a ir esto Me surgen todavía muchas dudas En cuanto a A cuáles van a ser Las mecánicas del juego Pero sí que es cierto Que por lo menos Lo que es el inicio La historia Me está gustando No ha pasado nada en especial Simplemente sabemos Lo del tema Que los náseresos Han robado la corona Que nosotros hemos llegado Hasta aquí Hasta la ciudad De Nunca Invierno Para hacer algo No se sabe el qué Pero bueno Pues básicamente Hemos llegado Hemos matado gente Y eso es una forma De comenzar una historia Bastante buena A ver Por aquí La música la verdad Que es bastante piquilla Me gusta bastante Así que me imagino Que Youtube Me va a meter un copy Vale Vamos a ello Encontrando honor Vale Y se interroga Al Al atrón Denominado Honor Se está ocultando En las ruinas Del edificio Al otro lado De la taberna En el enclave Los náseres han robado La corona En los eventos Del refugio Pero todavía tenemos Una oportunidad De recuperarla Solamente necesitamos Capturar a dos De los ladrones Que han escapado Y Trazar ¿No? Encontrar Donde los náseres Han escondido la corona Sabemos que Uno de los ladrones Es Bueno Es denominado Honor Vale Y bueno Pues esto es un poco Simplemente la explicación Que tampoco es necesario Que vaya traduciendo Absolutamente todo Porque bueno El objetivo Está bastante claro Así que Bueno Pues como podemos ver Por aquí Si que efectivamente Tenemos por aquí Kill registrar Buen traducir Amigo O sea Kill registrar Esto porque está en Castellano Vale Este es el Banquero de De la hermandad Por aquí Tenemos más misiones Esta es la Emisaria Surin ¿Hay algo que deseas Discussar? Vale El nacimiento del dragón Vale Reúnete con el General Varas En el enclave del protector Héroe El líder de los Dragonborn Army O sea Del ejército De los Dragonborn En Neverwinter Me ha preguntado Bueno Me ha dicho Que hable contigo Para tener una audiencia Contigo Que le salía Tener una audiencia Contigo Tío Es que traducirlo Me ha preguntado Que te diga No sé Su nombre es General Varas Y lo podrás encontrar En la parte de arriba De la Courtyard De la barrera Oeste Oeste Sí Oeste De la sala de justicia Vale Pues aceptar La Courtyard Es como Como la barricada Vale No tengo preguntas ¿Quién eres? Soy Serena Emisera De las fuerzas Nacidas del dragón Aquí en Neverwinter Tengo más preguntas ¿Eres el líder De los Dragonborn In Neverwinter? No Es el general Varas Pero el foco de Baras De las fuerzas militares De las misiones Para enviar a los soldados Para cumplir Pero soy imbécil Tengo que preguntar Vale Un juego de orbes Dice ¿Podrías encontrar Tres Scraines Pero bueno Son orbes En el centro del procesor Hola ¿Estás interesado En la batalla De los Wits De los procesor Soy a partir De una De un Poderoso Y excéntrico Mi maestro Se ha ocultado Un número de orbes A lo largo De la costa oeste Cuando se activan El usuario La mirada de pájaro Alrededor del lugar Oye Pues eso puede estar bien Encontrarlo Me puede interesar Vamos a ver Si por aquí Tenemos más misiones Hola Enano Leomut A garantizar la fuerza Para enfrentar los Pruegos Cerrados Por ahead No No Sí Contigo Ah sí Sí Pero qué le pasa A este señor ¿Por qué es tan enano ? ¿Por qué de pronto Crece? ¿Qué le pasa? ¿Tengo algunas preguntas Para ti ¿Qué eres tú? Yo soy Patron Earthras, un clérigo de Baeval, en la finalización de los tiempos había un gran dios llamado Io, que era el dragón de todos los dragones y mucho más. No obstante, durante las grandes guerras entre los dioses y los primordiales, Io fue derrotado y su espíritu fue dividido en dos, pero pronto nació en un cuerpo y cayó al suelo en la mitad de una ración como dios. Sus nombres son Bahamut y Tiamat. Bahamut es el dios de los dragones metálicos y enseña a sus seguidores todas las grandes ideales sobre el honor y la justicia. Naturalmente, sus seguidores se oponen a su hermana, su eterna enemiga, Tiamat, la reina maligna de los dragones cromáticos. O sea, tenemos los dragones metálicos y los dragones cromáticos. Esto es interesante que nos vayamos entrando un poquito de qué es lo que pasa por aquí. Este tiene pinta de ser un dragón metálico para que yo vea que tiene forma de cobre y ya está. I have more questions. Pues no, no tengo más cuestiones. Hasta luego, amigo. Pues bastante bien porque estamos encontrando cosas sobre el lore y mientras que lo pueda ir traduciendo, no va a estar mal. Dios, esto es muy grande, Copón. Pero muy, muy grande. Tú fíjate. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí. El próximo día continuaremos dando vueltas por todo este magnífico lugar llamado Nunca Invierno. Así que, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya molado, que le deis mucho apoyo y que dejéis por ahí vuestros comentarios a ver qué os parece el jueguecillo. Y a ver si podemos hacer una serie bastante cachondona del juego este que tiene muy buena pinta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.